Los 18 varones magrebíes que han sido rescatados de esta lancha neumática interceptada frente a las costas de Almería han desembarcado en buen estado de salud en el puerto de la capital almeriense, donde han sido atendidos por Cruz Roja. Tras el desembarco, el capitán de la Guardia Civil, Luis Guijo, ha señalado que los inmigrantes han llegado en muy buen estado de salud. Se han rescatado 18 personas, son de origen magrebíes, todos son adultos, varones y venían en muy buen estado. Viajaban en una neumática pequeñita de unos 5 metros y se han interceptado a unas 20 millas de costa. Los 18 magrebíes han sido rescatados por la embarcación de salvavento marítimo Guardamar Caliope, que avistó la patera a unas 25 millas náuticas al sur de Almería, cuando se encontraba realizando labores de vigilancia marítima entre los puertos de Melilla y Almería. Al lugar también ha acudido la patrullera de la Guardia Civil Río Nacimiento, tras el aviso por el Centro de Coordinación de Salvamento en Almería.